Música Primero está la yuca cruda, que la pelamos, después la sacamos en tiritas, entonces después la freímos, después de freída, ya le vamos a agregar la ensalada. Un plato ocasionado por la necesidad. Mis hijos tenían hambre y mi hermana me regaló una yuca, cebolla y tomate y cilantro y con eso fue que se le hizo la comida a mis hijos, que estaban llorando de hambre. En medio de esa necesidad se formó Zoraida Agámez Rodríguez, conocida en el mundo gastronómico como la chorí. No solo es famosa por el sazón de sus arroces, sopas, ensaladas y todo tipo de envueltos, sino por la labor de maestra que le ha permitido compartir conocimientos con otras mujeres del país que como ella, cada día buscan ser mejores en la labor de cocineras. Yo aprendí la cocina cocinándole a obreros, desde 50 hasta menos y a veces hasta más. Que no pensaba yo que podía servirme para sorbentar la vida, salí adelante y ahí poco a poco ir construyendo la casa. Ella a sus 61 años es la protagonista del toque colombiano, la empresa familiar de talla nacional que se impone en redes sociales. Comenzó como un blog y ya se ha extinguido a ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Cali, donde ha dictado clases de gastronomía y técnicas en envolturas de bollo tradicional. Y ahí enseñamos a hacer la forma de los tamales o bollos o envueltos, como se le diga, en la cual se hacen en distintas regiones, o sea, son figuras, como decía, el aconado, con colita, que le dicen también con joroba, cuadrado, estilo sobre, el esponjado. Su hija, Katie Nieto, sigue sus pasos y es la mano derecha del proyecto El Toque Colombiano, que ya cumplió 7 años. Siempre el apoyo para las clases o los talleres que mi mamá ha hecho en el transcurso de estos años. Entonces estamos acá detrás de bambalinas, para que todo le salga bien a ella cuando va a hacer su presentación. Dar orgullo, darse un premio, de tener ese valor de enseñarle mucho a la gente. Su trayectoria en la cocina, que aprendió como campesina, se resume en este galardón de vida y obra que la Chori recibió hace cinco meses en el 17º Congreso Gastronómico de Popayán y que la certifican como una de las mejores cocineras de comida tradicional en Colombia. Quiero dejarles el mensaje que nosotras somos maestras de maestras, que nuestra cocina es un tesoro, es lo más importante, lo maravilloso. Es algo muy gozoso, algo que nos da la alegría, que nos da el progreso. La Chori no se cambia por nadie y está a punto de lanzar en abril próximo, en la reconocida Feria del Libro de Bogotá, su primer libro. En él hablará nada más y nada menos que de recetas sobre envueltos. Creo que va a ser lo máximo, va a ser como pan caliente, podemos tener un buen éxito. Eso es un sueño mejor dicho que lo teníamos proyectado, que se cumpliera y se nos va a dar. Para Zoraida la comida es su heroína, esa que la mantiene viva y que le da el mejor sazón para llevar el sustento a su casa, una humilde vivienda en el barrio 20 de agosto de Barranca Bermeja.